Día Miércoles El reclamo del curso de Historia de la Vida La cita de la Vida La fórmula del Vida El cita de la Vida El cita de la Vida El C Moi Buena Voy aquí a las ferias ¿Ya? ¿Pero el día miércoles? Si Río, calle calle al J No sé que me traen Río Puta Sí No puedo apisinar agua para arriba 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 No puedo apisinar agua Enыйирos Tiene que vender tampoco. ¿Por aquí? Derecho, no se ve. Este es en calle, calle. De aquí donde... Este ya. Después doblo a la izquierda de la estrellita. Este es un lado. Ya. En busca de la izquierda. En busca de esta derecha. Si, es un rato. 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 Hay que ir a la derecha Derecha mucho Hay que ir a la derecha Tengo que ir a la derecha Tengo que ir a la derecha Derecha mucho Derecha mucho